Es tiempo de hablar de cine, de televisión, de todo aquello que tenga que ver con redes sociales. Es tiempo de hablar de las imágenes de plata y es tiempo de platicar con Cuauhtémoc Ruelas. ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. Muy buenas noches a los radioescuchas y muy buenas noches también a la gente que nos ve en el canal de YouTube, donde ya también pueden poner sus comentarios, preguntas o algunas dudas. Ya nos ha tocado, entonces, pues, bienvenido, ¿no? Estoy viendo la cartelera de la Cineteca Tijuana, del Centro Cultural Tijuana. Muy interesante. Películas que yo no he visto, pero que seguramente tú tienes mucha información. Por ejemplo, Drácula, Drácula Mar de Sangre. ¿De qué es? Fíjate que es una... Tú sabes que Drácula es uno de los personajes más populares de la literatura, de la cultura pop. Se han hecho infinidad de adaptaciones. Y, curiosamente, lo que pretende la película es hacer una... Tú sabes que en la historia original de Drácula, Drácula viaja en el barco Dimitri hacia Inglaterra, en una parte de la novela, ¿no? Y cuando ese barco llega, simplemente llega ya vacío, con todos los tripulantes muertos, ¿no? Sin saber qué sucedió ahí. Se supone que van transportando tierra de donde es el castillo del Conde Drácula y realmente Drácula va ahí, ¿no? Eso es lo que sabemos originalmente, ¿no? Entonces, lo que hace el director André Overdau es desarrollar una historia de qué sucedió en el barco mientras transportaban a Drácula. Y de eso va la película. Cómo poco a poco los tripulantes no saben qué está sucediendo. Drácula, en algún momento, para regenerarse, tiene que alimentarse y se comienza a alimentar de los mismos marineros. Y se empieza a mezclar esta situación de que es entre que unos creen que es un castigo, otros piensan que es un tipo que está arriba. La situación va escalando, ¿no? Y lo interesante de la película es que como nuestros radioescuchas y la gente que nos sigue saben, pues Drácula está relacionada con un conde de alta alcurnia, bien educado. Pero su parte más, vamos a decir, bestial, visceral, es la que desarrolla la película. Lo vemos realmente como un monstruo. Es un monstruo alado, como un murciélago humanoide gigantesco. Y el trabajo, te digo, este director es muy conocido dentro del género de terror. Es un director que en su momento, Guillermo del Toro, invitó para historias de terror que se narran en la oscuridad. No sé si recuerdas esa película, Jaime, que es como una especie de antología que escribió, produjo Guillermo del Toro y Andrea Overdall dirigió la película. Entonces es un director ya muy versado en el género de terror. Le fue bastante mal en la taquilla comercial porque tuvo su estreno en salas comerciales. Pero la gente, o sea, el de boca en boca, está diciendo que la película sí merece ser vista porque son de esas cintas que probablemente tuvieron mala suerte. Simplemente es una buena película, tiene un buen director, tiene una buena idea. Muchos la relacionan, dicen que llega un momento en que se parece mucho a Alien, la primera. Donde están, ya sabes, la historia, que están en el Nostromo, los empieza a atacar el xenomorfo. Acá, pues, no es el xenomorfo, es Drácula, pero dicen que es una versión bastante interesante que se está manejando de Drácula. Que Drácula, por cierto, en estos últimos años, Jaime, está siendo revalorizado porque hay que recordar que también salió por ahí una cinta de humor negro con Nicolas Cage como Drácula. Entonces, como que está retomando otra vez el interés de los realizadores, pues, digamos que esta es una versión más violenta, bastante violenta de Drácula, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta película, de quién está detrás y qué se pretende con la historia. Oye, y la película de Some of Dreamers, vi tus comentarios en redes, como en que te gustó algo y lo que no te gustó. Sí, sí, sí. Mira, esta película viene con una campaña de marketing bastante particular, por así decirlo. Yo no entiendo por qué le dan tanta importancia a Eduardo Verástegui. Pues es que es una figura polémica, Jaime. Qué bueno que lo mencionas, digo, para los redescuches. ¿De cuándo acá, de una película, uno habla porque la produjo fulano de tal? Fíjate que ya tiene... A eso voy. Qué bueno que lo mencionas, porque mirás la situación. Eduardo Verástegui ya tiene rato produciendo películas con temáticas afines a su grupo. Él es un activista de ultraderecha que tiene ideas conservadoras, pero son muy sus ideas, ¿no? Digo, total. O sea, el que lo quiera escuchar y el que lo quiera seguir, pues, adelante, ¿no? Cada quien. Pero en sus películas, él trata de hacer... Y ya ha hecho otras. Digo, nada más que esta fue como la... Él mismo. O sea, ese marketing que se hizo fue a propósito. Que según la película estaba siendo prohibida y que porque estaba siendo cancelada. Cuando realmente es mentira. O sea, no es cierto. La película tuvo una muy buena distribución. Tuvo una distribución pequeñita en Estados Unidos, pero le fue muy bien en taquilla. Y en México, pues, prácticamente no nada más llega a las cinetecas, sino salas comerciales. O sea, la película nadie la está prohibiendo. Además, el tema, Verástegui también mencionaba que el tema era como si ellos fueran la primera vez que tocan el tema cuando sabemos que ha sido lo que es la trata de personas y prostitución infantil, que son temas horribles, pero que se deben de tratar y que tienen que ser manejados o vistos desde todos los ángulos. Digo, hay que recordar las... O sea, quien no vio la película de Tatiana Hueso. Ni de Tatiana Hueso, ni las poquianchis de Felipe Casals, ni, ¿no? Infinidad de producciones, pero pues es marketing, ¿no? Y está bien, digo, pues ellos querían de algún modo impulsar la película porque no tenía, digamos, los fondos para tener más salas como las pudiera tener una película de superhéroes. Y le fue bien porque le ganó un taquilla a Indiana Jones y a Misión Imposible. Digo, Indiana Jones era mala, ¿no? Entonces, de algún modo le iba a ganar a Indiana Jones. Pero fíjate que se hizo esta polémica alrededor. Hubo gente que... y todos sin verla, ¿eh? Hubo gente que sin verla ya la estaba defendiendo, otros la estaban atacando. Yo traté de verla con la mayor objetividad posible. Dije, vamos a ver esta producción, Alejandro Monteverde. ¿No te llevaste tu rosario? No me llevé mi rosario. Casi, casi, ¿no? Alejandro Monteverde es un director que trabaja constantemente con Verástegui. De algún modo, pues los años tienen que tener experiencia, dije yo, ¿no? Y Jim Caviezel, independientemente que también es un personaje bastante polémico, pues es un buen actor. Pues cuando vi la película me sorprendí porque realmente la película es buena, ¿qué no? Está bien hecha, está bien narrada. Yo menciono en mi reseña que mencionas, que pueden ver en mis redes sociales, sí siento una ligera carga cristiana en algunos diálogos que yo puedo considerar innecesaria, pero que no afectan... Y que la parte final dices que es medio tramposa, ¿no? No tramposa, sino que se está desarrollando la película como un thriller sobrio. O sea, sobrio, o sea, se está investigando un crimen. El personaje principal de Jim Caviezel me gusta la disyuntiva que él tiene porque es un tipo que trabaja para el gobierno de Estados Unidos donde atrapan pederastas que pagan contenido en línea. Pero él entra en una disyuntiva al personaje porque dice He atrapado, no sé, creo que 200 criminales, pero no he rescatado ninguna víctima. Entonces ahí entra como el conflicto, ¿no? Ahí está muy bien desarrollado. Hace un grupo especialmente para desmantelar una de las redes de... Estas redes criminales. Y algo que hace muy bien la película es que incluso desde el principio tienen como una especie de montaje de imágenes reales de cómo operan para robar niños. Eso es impactante. Y creo que lo manejan bien porque te ponen en un contexto la situación que quiere desarrollar la película, ¿no? Entonces toda esa parte me gustó en el sentido de que está bien desarrollado, está bien justificado. El personaje de Jim Caviezel le crees o entiendes cómo tiene esta transformación, por así decirlo. Jim Caviezel, te repito, es muy buen actor dramático. Y nada más que en el último tercio empiezan a suceder ciertas situaciones como de película de acción que como que se quiere parecer a Taken, incluso un poquito a la última de Rambo. que como que ahí... Te decía, parecían trucos. Ajá, sí. Sí, son trucos que dije yo, güey, y no era necesario. Pero como es hasta el último, igual todo el desarrollo inicial creo que funciona bastante bien. Ya al final dices tú, bueno, perdono eso. La película tiene muy buena dirección de Alejandro Monteverde. Creo que los años le han favorecido como cineasta. Y pero sí, no es nada lo que están diciendo. Luego manejan ahí cosas de que prácticamente... Digo, seamos sinceros, no porque ves la película se va a acabar este problema. Es un problema terrible, una situación horrible que sucede a nivel mundial y que por eso, digo yo, ahí sí no se demerita el tema. Al contrario, mientras más análisis tengamos sobre ese tema, mejor. Porque de algún modo el cine funciona también para tener un reflejo de la realidad, no una solución, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista yo considero que es una buena película y que sí me gustó que la tengan programada para la Cineteca porque así la gente tiene oportunidad de verla y también de quitarse esta idea de que la película es prohibida porque no está prohibida. Se puede ver en septiembre el 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 y 13. Exactamente. Se puede ver a las 6 de la tarde. Por otra parte, Drácula, Mar de Sangre, se puede ver 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 a las 8. Así es. O sea, igual como acostumbrábamos los de la vieja guardia, quedarnos dos funciones o hasta tres. Sí, 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 sí. Ahora sí que como permanencia voluntaria, ¿no? Ahí quédense en la sala de cine, en la Cineteca. ¿Dónde te tocó a ti, ¿verdad? A mí sí, en el Cinema Gemelos. ¿Tres funciones? No, de dos. Yo recuerdo muy bien que me fui a ver las dos Indiana Jones porque la idea era que cuando estrenaba una película, si era secuela, te ponía en la anterior. Entonces, yo fui con mi familia a ver la última cruzada, que es donde sale Sean Connery, y como querían empalmarla, ponían el templo a la perdición. Entonces, terminaba una, empezaba otra, terminaba otra, empezaba otra. Pues ahí nos quedábamos viendo Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones. Y en dos semanas o tres, la mujer del puerto de Arturo Rimpstein se va a proyectar el 23, 24, 26, 27, 29 y 30. Bueno, la mujer del puerto es una película que es de hace como 25 años o más. Y la restauraron, quedó impecable. Es una gran película, como muchas de las películas de Rimpstein, pero no fue apreciada en su momento. De hecho, no fue estrenada incluso en México. Entonces... ¿Y cómo es que la vi? La presentaron en festivales y en muestras. Es como cuando llegan películas en muestras en la Cineteca y que... Yo creo que fue en una de las muestras que traía Carlos Sararia. Sí, porque en muestras, sí, sí, en muestras mucha gente la vio, pero tengo entendido, según lo que leí, que es un estreno comercial como tal, no tuvo. También hay que recordar que la época en la que se hizo la película, el cine mexicano estaba pasando por una situación sumamente difícil. O sea, mucha gente no tiene ni idea de que en los 90 prácticamente el cine mexicano que llegara a las salas de cine era imposible. Eran otras épocas, era otra situación. Había problemas peores de exhibición y distribución de los que hay hoy en día. Y el hecho de remasterizarla significó muchas cosas, esta película, Jaime, porque hace unas semanas se inauguró la nueva Cineteca, que está a pocas cuadras de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Y precisamente una de las salas de la nueva Cineteca es la Sala Arturo Riemstein y la inauguraron precisamente también la película. Entonces está teniendo esta revalorización de la cinta en el sentido de que más gente la puede ver. Y ahí sí es muy importante y qué bueno que lo mencionas, Jaime, para la gente de todo tipo, ¿no? Amantes del cine es la oportunidad ideal para ver esta película, donde el trabajo de Arturo Riemstein como cineasta y Pasalicia García Diego, que es una de las mejores guionistas que hay ahorita en el cine mexicano y que significa, perdón, porque todavía están en activo, una de las duplas cinematográficas más importantes del país. Arturo Riemstein, director, Pasalicia García Diego, guionista. Pues esto es una de las... Para que vean de lo que ellos son capaces de hacer, ¿no? Con material. Hay que recordar que La Mujer del Puerto ya existía también, hay una versión. Sí. Pero hubo un tiempo donde Pasalicia García Diego y Arturo Riemstein comenzaron a hacer remakes y adaptaciones de obras. Hay que recordar que también hicieron adaptaciones de Gabriel García Márquez, de Juan Rulfo, remakes como este. Entonces hay que valorar ese trabajo de dos cineastas que son ya parte importante de la historia del cine mexicano. A propósito de lo que mencionas, ayer mismo la Suprema Corte elevó a rango de ley el actual programa de fomento al cine nacional, Fidecine, que desapareció hace un tiempo y, bueno, ya está otra vez como en rango de ley. Eso es una buena noticia para el cine mexicano. Sí, totalmente. Sí, Jaime, totalmente. Y mira que sí ha habido apoyos dentro del cine de diferentes, en diferentes áreas, ¿no? Hay que recordar que ahorita también mencionamos mucho, digo, la Cineteca Tijuana, que es prácticamente pues una de las salas más importantes de la ciudad, pero también está la sala del Cinema Sear y esa sala tuvo beneficio de un apoyo del gobierno precisamente para remodelar la sala, ¿no? Entonces no nada más es la producción de cine, sino también la recuperación de lugares donde la gente pueda ver cine, ¿no? Entonces no nada más estar con lo del cine comercial, sino que hay espacios precisamente como la Cineteca, como Cinema Sear, donde se puedan ver proyectos como el que estamos mencionando, Arturo Rimmstein, o incluso cine local, ¿no? El cine local, digo, creo que estos son los espacios donde cineastas locales pueden presentar sus proyectos, ¿no? Entonces es... En Sear Tijuana, Yadira Gutiérrez está haciendo una labor importante proyectando trabajos de mujeres cineastas. Sí, 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 ellas dirigen, es un ciclo que ella está llevando a cabo, qué bueno que lo mencionas, Jaime Yadira Gutiérrez, ese es un espacio constantemente están teniendo cortometrajes, documentales, cine ficción, que de otro modo no pudiéramos ver, de otro modo no pudiéramos ver en una sala de cine. Y también se está convirtiendo en una sala de apoyo precisamente para cineastas locales. Ya ves que hace unas semanas estuvimos aquí en el programa a René Vargas Madrigal, quien también estaba presentando su largometraje, la presentación de su largometraje en Tijuana fue en Cinema Sear, digo, ya lo había presentado en otros festivales, a nivel nacional, pero en Tijuana fue precisamente ahí, ¿no? Entonces está haciendo una labor muy importante. En este momento se está proyectando en Netflix La Gran Seducción, una película mexicana dirigida por Celso García. Yo la estoy terminando de ver, me está gustando, tiene un humor muy parecido al último vagón. Me imaginé. Que vimos hace unas semanas, que por cierto, Memo Villegas tiene papel principal, está hecho todo un actorazo, es muy simpático, le crees todo lo que dice, y es la historia de un pueblo que pierde la empacadora de pescado, y como condición para regresar a este pueblo de menos de 200 personas de regresarles la empacadora, les pide que tengan un médico, un médico fijo, y entonces llega un muchacho que tiene un mes para estar en ese pueblo, y el pueblo tiene que enamorarlo, tiene que convencerlo, tiene que adornarle el pueblo de tal manera que ese médico se pueda quedar. Ok. Sí, fíjate, lo bueno que tú, tú lo estás viendo, yo no tuve chance, pero obviamente la voy a ver, Celso García es este director que tuvo una ópera prima maravillosa que se llama La Delgada Leña Amarilla. Oh, me gustó mucho. Sí, es su ópera prima. Hay un sentido del humor muy elegante, no llega a ser negro, sino es casi como sarcástico. Sí, sí, sí. Y esa ópera prima le significó mucho. Después hizo un par de comedias románticas, de hecho tiene otra película que estrenó este año en Amazon Prime, son comedias románticas, y me llamó la atención que regresara como a sus temas, porque a fin de cuentas La Delgada Leña Amarilla también habla de un grupo de trabajadores que vienen de un poblado pequeño y que se van a dedicar a hacer algo extraordinario para ellos. Creo que eso me llamó mucho la atención. Y de Memo Villegas hay que mencionar que se está convirtiendo en un gran intérprete tanto de la comedia como del drama. Es un actor que tiene un rango bastante interesante porque ya mencionaste El Último Vagón, salió él en la última película de Tatiana Hueso, también como maestra como en El Último Vagón. Esta película que mencionas viene una serie de comedia del Teniente Arina, que es uno de sus personajes más reconocidos ahorita dentro de la comedia. No vas a mencionar la película que hizo con ya sabes quién. ¿Cuál? ¿Cuál fue? Ah, no. Ya me acordé, ya me acordé. No, ni me recuerdes porque eso sí. Pero fíjate que la bronca no era ni Memo Villegas ni Adrián Uribe. La película en general es un desastre, pero bueno, ellos hicieron lo que pudieron. La de Divina, pero sí, es un actor que se está moviendo bastante bien en los dos géneros y hay que recordar pues que ya Yalitza París ya tenía un ratito. Ya no me acordaba quién era esa actriz. Sí, pues la última película fue la de Presencias que fue hace como dos años y que realmente no. Yo la vi y dije, yo la conozco, yo la conozco. Yo la he visto. ¿Dónde la he visto? ¿En Italia o en Roma? ¿En dónde la he visto? No, sí, fíjate que ahí también fue hace dos años con Presencias que fue una película de terror dirigida por el que nos engañaron porque Yalitza es un protagonista, pero espero que Yalitza, no sé, tú dime Jaime, ¿sale más en esta nueva película? Sí, sale mucho, sale bien. Ah, ok, qué bueno, qué bueno, porque creo que Yalitza tiene carisma, tiene presencia, entonces es bueno verla ahí, pero sí, esa la voy a ver y casi seguro la próxima semana tendré un comentario más sólido al respecto, pero sí, te digo, me llama mucho la atención tanto el director y los protagonistas, creo que hay mucho material ahí. Dale, vale, cuídate mucho, Coctemoc. Dale, Jaime, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.